¡Me encanta limpiar! ¡Es hora de hacer los cimientos del Salón de Juegos! ¡Lista, apunta, concreto! ¡Tómalo! ¡Levántalo! ¡Pon los cuatro marcos de madera a su lugar! Motor, trabaja duro. No ardilla que perseguir. ¡Bien hecho, Motor! ¡Y listo! ¡Qué herramientas! ¡Guau! ¡Es mucho más fácil de construir sin! ¡Oh! ¡Arnilla! ¡Aaah! ¡Arnilla! ¡Aaah! ¡Arnilla! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Arnilla! ¡Arnilla! ¡Regresa! ¡No puedo resistir! ¡No! ¡No puedo perseguir a la ardilla! ¡Pero tal vez! ¡No! ¡No! ¡Debo perseguir a esa ardilla! ¡Hola, Raffel y equipo! ¡Nos vamos de la playa! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Los niños están agotados y listos para volver a casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están en camino y no hemos terminado el salón de juegos! ¡Ardilla! ¡Quieres bellotas! ¡Motor! ¡Eso es! ¡Escucha, Wheeler! ¡Tengo un plan! ¿No sería divertido si... ...primero construyéramos un comedero de ardillas... ...que esté lejos de nuestra construcción? ¡Oh! ¡Pantástica idea! ¡Eso mantendrá ocupada a la ardilla! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Construir! ¡Ahora, Motor! ¡Haz que caigan! ¡Casi llegamos! ¡Y espero que hayan terminado! ¡Un patástico comedero de ardillas listo! ¡Solo necesita una cosa más! ¡Aspire más bellotas! ¡Muy bien, ardilla! ¡Ven y come! ¡Y juego! ¡Eso es! ¡Oh! ¡El salón de juegos! Lucas y Lilia estarán aquí pronto. ¡Aquí viene Charger! ¡Lista! ¡Apunta! ¡Listo! ¡Motor vigilando a familia! ¡Motor, ve familia a regresar! ¡Tiene familia! ¡Tiene familia! ¡Todos, escóndense! ¡Sorpresa! ¡Hicimos que Rubble y equipo construyera un salón de juegos! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Un salón de juegos! ¡Gracias, mamá y papá! ¡Y gracias, cachorros! ¡Este columpio es divertido! ¡Me encanta el baloncesto! ¡Qué mesa tan linda! ¡Y esto es muy suave! ¡Qué bien! ¡Y tiene un tobogán súper! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias, cachorros! ¡Felices de ayudar! ¡Motor extraña ardilla! ¡No te preocupes! ¡Tengo el presentimiento de que volveremos a verla, Motor! ¡Uno, dos, tres! ¡Agua! ¡Sí! ¡El canal funciona perfecto! ¡Sí! ¡Lo lograron, cachorros! ¡Salvaron mis vegetales! ¡Tendré lechugas para vender en mi mercado agrícola! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Sin agua se marchitarán para siempre! ¡Ah! Nunca tendré vegetales frescos para mi mercado agrícola. ¡Claro que sí, granjera Zoe! Solo tenemos que averiguar a dónde va toda el agua. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una presa de castores! ¡La verdad no me esperaba esto! ¡Oh, Crunchy se llevó el agua para hacer una piscina! ¿No es bonito? Digo, ¡tenemos un gran problema! ¡Mira! ¡Quizás Truffle nos ayude a detener a Crunchy! ¡Oh, tal vez no! Por un lado, es muy bonito que Crunchy tenga un lugar para jugar. Por otro lado, la granjera Zoe necesita agua para sus vegetales. Ojalá hubiera una forma de que ambos consiguieran agua. En realidad, hay una forma de que una parte del agua vaya a Crunchy y otra parte a los vegetales de Zoe. Aquí está el agua que viene del río, aquí está la piscina de Crunchy y aquí están los vegetales de Zoe. ¡Eso es! Me gusta esa idea. Continúa, Mix. Bueno, vamos a construir un pequeño muro aquí. ¡Oh, entiendo! Parte del agua puede ir ahí a los vegetales y otra parte puede ir a Crunchy. Podrían compartirla. Mix, eres una cachorra inteligente. ¡Tía Crane! ¡Vamos a necesitar que apagues las bombas! ¡De inmediato, Rubble! ¡No se preocupen, Crunchy Truffles! Volveremos a tener agua antes de que digan oink y... Lo que sea que diga un castor. Bueno, no sé lo que dice un castor, pero un cachorro constructor dice a... ¡Construir! ¡Construir! ¡Aquí debe ir el muro, Wheeler! ¡Entendido! Y ahora, una mezcla rápida. ¿Lista? ¡Apunta! ¡Concreto! ¡Muy bien, tía Crane! ¡Es hora de encender las bombas! ¡Entendido, Rubble! ¡A bombear! ¡Vaya, miren eso! ¡Agua, mucha agua por todas partes! Y mis vegetales ya se ven mucho mejor. ¡Cachorros salvaron mi granja! ¡Y ahora puedes tener tu mercado agrícola! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos al primer mercado agrícola de Caleta Constructor! ¡Se ven muy frescos! ¡Oh, es la mejor bebida! ¡Oh, sí! ¡Quiero una de esas, por favor! ¡Parece que alguien aprendió mucho sobre el cultivo de deliciosos vegetales en la granja! ¡Y ese alguien soy yo! ¡Bien! ¿Ves? No hay nadie más aquí arriba. ¡No que podamos ver! ¿Y ese otro sonido? ¡Rubble! ¿Qué estás haciendo? ¡Rubble! ¿Rubble? ¿Rubble? ¡Bum! ¡Aaah! Lo siento mucho, pero descubrí qué está haciendo ese ruido. ¡Otra persiana rota! ¿Cómo dijo la lobo alcaldesa? Mejor reparemos las persianas rotas antes de la fiesta. ¡Aún hay mucho por hacer! ¡Vampiro Rubble levantándote! ¡Taladro rápido de un tigre rápido! ¡Rubble! ¡Genial! ¡Ya está listo, listo, listo! ¡Ese ruido! ¡Hay alguien o algo dentro de la casa! Creo que la lobo alcaldesa dijo que las tuberías hacen ruido. ¡Oh, sí! ¡Tú verías! ¡Eso es lo que hace el ruido! ¡Espero! ¡Montor! ¡Montor escucha algo! ¡El ruido viene del pasillo! ¡Ah! ¡Es el fantasma! ¡Está bien, chicos! Recuerden, el ruido de antes era de las persianas. Así que este debe ser de las tuberías. Bien. Hay que repararlas antes de la fiesta de la lobo alcaldesa. ¡Andando! Con cuidado. Parece que viene de aquí. ¡No! ¡Por aquí! ¡Esperen, esperen! ¡Viene de esta pared! ¡Tienes razón, Robo! ¡Es algo dentro de la pared! ¡Aaah! ¡Se autor hace boom! ¡Fantasma! No, Mix lo dijo. Es solo una tubería ruidosa. ¡Upsi! ¡Montor destruyó! De hecho, me alegra que lo hayas hecho. ¡Repararemos la tubería! ¡Bien! ¡No más ruidos! Ahora terminemos la pared. ¡Se ve bien! Supongo que este lugar no está embrujado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Escuchan eso! ¡Ah! ¡No pueden ser las persianas! ¡Las reparamos! ¡No! ¡No tuverías! Reparamos todo lo que la lobo alcaldesa nos pidió. Pero aún escucho. ¡Ay! ¡También lo escucho! Oigan. ¿No sería divertido si... ¡Saliéramos de aquí! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Una ya! ¡Síganme! ¡Rampino! ¡Síganme! ¡Oh, oh! ¡Calla con mi salida! ¡Ah! ¡Fantasma! ¿Señor Patolino? Ahí estás. Veo que encontraste el disfraz perfecto. Mis primos pensaron que era un fantasma. ¿Puede creerlo? Ok, bueno, yo también. Cachorros, muchas gracias por reparar mi espeluznante casa. Y justo a tiempo, llegaron los invitados. ¡Esperen! Solo necesitamos algunas decoraciones más para nuestra fiesta de Halloween. ¡Bienvenidos a la primera fiesta de Halloween de Caleta Constructor! ¡Soy su anfitriona, Lobo Alcaldesa! ¡Aú! Y hablando de fiesta, empecemos con esta. ¡Oh, Robloquiquipo están en Halloween! ¡Si fantasmas veo, será lo mejor! ¡Motor hace boom!